¡Vamos! ¿Cómo están, gallos? ¿Ya se cansaron? ¿Quién quiere ser maquillado? Acá está George de la selva con Blanquita Es más, no les preguntes a todos Todos tenemos que brillar ¿Quieren gorras? ¿Quién quiere brillar en sociedad? ¡A huevo a todos! George los va a hacer brillar Tráete una gorra Y con esta gorra damos sonido San Francisco ¡A ver, por gritos! ¡A ustedes! ¡Ay, ganaron! ¡Ganaron! Ok, con esto damos sonido San Francisco Ellos son originarios del Estado de México Hola gente que nos ve por internet Acá andamos con Kill the Clowns Recién saliditos del escenario Y pues un chorro de energía Aprendieron el lugar Platíquenos un poquillo ¿Qué tal se siente? La verdad De recién que llegamos Sentíamos una vibra un poco relajada Pero la verdad es que el público respondió muy bien Y pues se prendió Ustedes lo prendieron Pastelazo, champaña Brinco, meme también De todo De todo un poco Tratamos de darle al público un poco de todo No enfrascarnos solo como en un género Y darle una probadita de todo tipo de música al público para que se prenda ¿Se ve el callo? ¿Ya tienen varios años tocando? ¿Cuánto llevan más o menos? Sí, llevamos cuatro años con el proyecto Y ya pues hemos estado con varios artistas internacionales Giras en todo el mundo En grandes conciertos también Y la verdad estamos muy felices de estar aquí el día de hoy con ustedes ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde los podemos encontrar para ver nuevas presentaciones o su música? Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Kill the Clowns Nuestra música la pueden escuchar en Spotify, SoundCloud En todas las plataformas nos pueden encontrar como Kill the Clowns Yo quiero presumir que son de Aguascalientes Porque es un acto internacional Y pues vale la pena decir que son de nuestro pueblo Vienen llegando de China hace unos días ¿Se ve traen el jet lag? No, la verdad es que ya nos hemos acostumbrado un poco Y venimos, ahora sí que nosotros amamos al público mexicano Y la energía del público mexicano creo que es la mejor de todo el mundo La verdad es que hemos platicado con varios DJs Y todos nos dicen lo mismo Que el público mexicano es de los mejores del mundo Pues la verdad es que es mutua la energía Ustedes la proyectan, ellos se la proyectan Es una combinación padrísima Y la verdad que qué bueno que son orgullosamente Aguascalientes, Hidrocálidos De Aguas Ranch para el mundo, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si nos vamos ya? El siguiente grupo ya está tocando, prendiendo la banda Muchísimas gracias Por estos minutititos y por toda su propuesta musical Nos encantó Bienvenidos siempre aquí en la universidad Siempre están las puertas abiertas para ustedes Continuamos, Mayagaya 2019 Baila mi cumbia si te disamore Baila mi cumbia si te disamore Baila mi cumbia si te disamore Gira el potenciador haciendo el baile oscilador Baila mi cumbia si te disamore Siente mi frecuencia como te atraviesas sin clemencia Baila mi cumbia si te disamore Y aumenta la frecuencia del amor Nueva cumbia si te disamore Como está la gente a gozar Esta nochecita rica con mucha música La hija de la cumbia la más digital A la hora de la rumba Heredera del ritmo de su madre El lecón y que preciaste a su padre El sinetizador que encontrara el montaje Deseñó a disparar su mensaje Baila con la hija de la cumbia La más digital a la hora de la rumba Baila con la hija de la cumbia La más digital a la hora de la rumba Heredera del ritmo de su madre El lecón y que preciaste a su padre El sinetizador que encontrara el montaje Deseñó a disparar su mensaje Baila con la hija de la cumbia La más digital Baila mi cumbia si te disamore Te activa el envolvente Mi sonido te pone aliente Mírame baila mi cumbia Sinetizador Gira el potenciador Haciendo el baile oscilador Mírame baila mi cumbia Sinetizador Siente mi frecuencia Como tanta risa sin clemencia Mírame baila mi cumbia Sinetizador Mírame baila mi cumbia Mírame baila mi cumbia Mírame baila mi cumbia El genetizador que encontró el montaje Baila por la hija de la cumbia, la música y la guitarra a la hora de la rumba Baila por la hija de la cumbia, la música y la guitarra a la hora de la rumba El llenamiento con su madre, el híbrido queota su padre El genetizador que encontró el montaje, el señor a disparar su mensaje Baila, baila, huascallete, Rube Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Uno se cansa, ¿y ustedes qué? 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 ¿Por 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 qué? ¿Cómo está la gente? ¿Por qué? 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 Gracias muchachos, venimos a venderles posimas mágicas para el amor y el desamor, para que esté contento y sonría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los primitos de Alison. ¡Gracias! 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 Ella robó mi corazón. Ella robó mi corazón. Lo cobre a mi ayer lo entregué. Ella robó mi corazón. ¡Gracias! Yo tengo bunkí. ¡Gracias! ¡Nos mon MYoyo! Me invita Como te quise Malito Ella romó mi corazón Ella romó mi corazón Lo que me amó, se lo entregué Ella romó mi corazón ¡Oh, bien! Bendita Como te quise Maldita Maldita Como te quise Malito Maldita Como te quise Maldita 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 Gracias por eso, primo, gracias. Gracias, primo. Aldo Pastilla, tuve el tromón. Flavio Díaz Marquero en la percusión. Chispa en la batería. Yo soy el primo suyo, Sebastián. Nos vemos la próxima. Después de Acambú va a ser un DJ Z a la mezcalera de las palomas por si quieren caerle por allá de after. Cuídense, primos. La fiesta en la Universidad Autónoma de Aguascalientes continúa con sonido San Francisco y ya como hace rato pudimos percatarnos, pues ya estábamos listísimos para la presentación estelar de Allison. Claro que sí. Y como me comentabas, pues hay muchísimos fans de Allison y unos que apenas me estoy dando cuenta que son fans como tú, ¿no? Sí, la verdad sí, pero es que uno tiene que ser serio, ya sabes, y profesional. Pero la verdad es que, como bien lo decíamos, hay de todas las generaciones, o sea, los jóvenes, los chavos de preparatoria, porque también en la universidad hay preparatoria y los que se forman en licenciatura y también de personas más grandes, ¿verdad? Sí, claro, y tienen muchos fans Allison y con mucho mérito porque ya llevan más de 15 años, creo, y con un nivel de profesionalismo, pues, excelente. Y súper constantes, como bien hace rato decían, no sacamos cualquier disco por sacarlo. Claro. O sea, todo es muy pensado porque las cosas express y sin corazón, pues, como que no salen, pero... Exacto, eso, y son muy buenas personas, además, se prestan para todo lo que se necesite y, pues, ahorita ya están ya poniéndose listos para reventar el escenario. Nosotros también, así que nos vamos a una pausa y regresamos porque viene Allison a Mayo Gallo 2019. Gracias. Gracias. Seguimos en el Mayo Gallo en su edición 2019. ¿Qué tal el ambiente, René? Ya estamos pintados. Bueno, la verdad es que desde Kill the Clowns este ambiente se puso realmente súper loco. Llegó Sonido San Francisco para ponernos a bailar a todos allá. A bailar a todos. Allá atrás está ya todo lleno, todo lleno alrededor. Y, bueno, todavía no termina esto, todavía falta Allison. La cereza del pastel. La cereza del pastel. Vamos a, pues, a recordar viejos tiempos, ¿no? Porque Allison es una banda de mis ayeres. Yo creo que Allison llega para varias generaciones. Generaciones de gente de 30, generaciones de gente de 20, incluso de 15, tal vez. Y realmente creo que este lugar ya está casi a reventar. Yo creo que Allison lo va a aprender muy, muy chido. Muy, todavía falta. Y como están escuchando, hemos estado haciendo una dinámica llamada, pues, los toques, toques, ¿no? Los famosos toques, toques. Y, bueno, ya escucharon, allá atrás, allá está nuestro amigo Sancho. El Sancho está poniendo los toques. Sancho, ¿qué está pasando? A ver, ¿quién no están ellos? Estamos repartiendo toques al público. Los estudiantes necesitan energía, entonces les viemos a recargar. Vamos, amigo. Ricardo, ¿qué licenciatura estudia? Administración de empresas. ¿Qué tanto resiste la electricidad? A bastante, yo creo. ¿Qué tanto nivel? Me prometes que vas a llegar. Ay, Canduzón. A la... A ver, a ver, ahí les voy a la pregunta. Todos están de acuerdo. Si no llegan a 9, no, ¿eh? ¿Qué les pasó a la electricidad? Vamos, vamos a poner esto interesante. Vamos a hacerles una pregunta. Si no, Sancho va a subir al nivel 2, doble, ¿va? A ver, iniciamos en cero, ¿nadie más? A ver, esto está fácil, esto está fácil. ¿A qué país pertenece la ciudad de Varsovia? Un poco más en 33. ¿A qué país, Varsovia? A la 1, 2, 3. Dale, Sancho, dale, Sancho. Nivel 1. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la nacionalidad de Pablo Neruda? Venga, venga, venga. 1, 2, 3, 2, 1. Súbele, súbele. Vámonos, Sancho, nivel 2. Ok, siguiente pregunta. Ahí va, ahí va. Él me preguntó el 9. ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? El 8. Ah, verdad, súbele al otro, súbele. Ese por saberse los... 4, no manches. Aguántenlo, aguántenlo, van bien. No está tan difícil. A ver, ¿de qué estado fue el emperador Napoleón Bonaparte? No, súbele, sí, era francés, súbele, súbele Eh, tienen que aguantarlo, él me prometió el 9 ¿Qué nivel es? Vamos en el 5 5, les faltan 4 más Una fácil para que regresen al 4 Una más, una más, una más, una más y ya A ver, ahí les va, ahí les va ¿Cuánto vale el número pi? 3.14 y 6 Ya se faltaron, ya perdieron hermano A ver, ¿cuál es la capital de Croacia? Croacia Venga, venga Súbele doble, doble Ahí va, el triángulo que tiene sus tres lados iguales, ¿cómo se llama? Equilátero, equilátero Bien, bien ¿Cuál es la capital de Nenamarca? ¿Listo? Ya, la capital Ya, todo Súbele, súbele ¿Quién se soltó? ¿Salieron? Yo digo que él solito le dé al 9 Sí, sí, sí Él me lo prometió Uno ya, rápido ¿Qué dicen ustedes? Digo que sí Sí Venga, ¿cómo te llamas? Ricardo Venga Ricardo Tú puedes Estamos contigo Es el último, venga, el orgullo Porras, échale porras a Ricardo Sube uno Dos Tres Cinco Siete Ya, 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 ya Súbele Venga, Ricardo Es tu televisión, papá ¿En cuál estamos? ¿Le damos más? ¿Le damos más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Vamos, Ricardo! ¿Quieres más? ¿Le damos más, Ricardo? ¿Y seguimos ganando libros? ¿En qué me quedé? ¿Más en él? ¡Ya! Listo, ya, ya Ya, ya, es todo ¡Bien! ¡Bravo! ¡Aquí es quien! Venga Y bueno, el ganador Suéltalo, suéltalo Ricardo, eres un campeón ¿Y con Ricardo? ¿Cómo te sientes, Ricardo? Con Ricardo nos despedimos Porque ahora sí vamos al escenario Al parecer ya va a salir Alison Muchachos, muchas gracias Felicidades, Ricardo Eres un crack Felicidades a Ricardo Y bueno, ustedes no se despeguen De la señal del 26.2 Si no pudieron venir Hasta acá a la Universidad Autónoma Pues se la perdieron Se la están perdiendo Está demasiado bueno Yo les dije que viniera Pero les valió Les dije en dos horas Ya no hay nada Y pues no Pero ahora, bueno Vamos a ir con nuestra compañera Dulce Que está en el set principal A ver qué nos tiene preparado Vamos con ella Vamos Y bueno, pues muchas sorpresas Grandes invitados En este Festival Mayo Gallo 2019 Que la Universidad Autónoma De Guascalientes Hace para todos los estudiantes Para toda la comunidad universitaria Para los estudiantes De bachillerato Como para los de grado Postgrado Licenciado Maestría Y para la comunidad universitaria Y público en general Así que todavía están a tiempo Para venir Si quieren presenciar El concierto de Alison Que ya está a punto De comenzar Nuestro concierto Estelar Ya estuvieron aquí los chicos Estuvo la prensa Los jóvenes también se acercaron Para ver si podían tomar Una foto con los chicos La verdad es que Son personas muy Muy agradables Y que ya están listísimos Para comenzar Ahorita Tore Fue por Parte de La agrupación Sonido San Francisco Ya están por aquí Un momentito Para platicar con ellos Porque la verdad es que Prendieron a la banda Cañón Entonces Nosotros ya Ahorita justamente Están en el escenario Haciendo la rifa De unos viajes a la playa Y ya están aquí Vénganse para acá Nuestros invitados Especiales ¿Cómo estás? Muy especiales Muy especiales La verdad es que Nos encantó Cómo prendieron a la banda Estuvieron bailando todos Y yo Sinceramente no los conocía Y me encantó su música ¿Cómo te sientes De presentarte Ante nuevas generaciones Y bueno Futuras generaciones De humanitos Claro Es un placer Siempre Para empezar Uno de los públicos Que a nosotros Siempre nos ha Acogido más Que nos ha querido Que lo sentimos Es el de Aguascalientes Tenemos muchos años viniendo Estuvimos el año pasado En la Feria del Libro Nos va bien acá La gente es buena La gente es receptiva A la gente le gusta la música Y le gusta bailar Está chido Y va a tocar con un público Que sí es O sea De una generación Muy muy Claro Marcada por lo menos Exacto ¿Cómo le haces Para conectar con la gente Y hacernos bailar a todos? Pues Lo que hacemos nosotros Que es o sea Tocar Y justo una de las cosas También que nos gusta hacer Es conectar con la gente Hablarles Estamos aquí Extendiendo un canal De comunicación La música En vivo Es un canal de comunicación Tú les hablas Ellos te responden Les hablas con música La gente responde Y si no logras el canal Entonces Estás regando en algo Pero se trata de eso Se trata de comunicarse Muchas gracias ¿Qué viene para la banda? Pues estamos planteando Mucha nueva música Para el final del año Tenemos un ratito De no sacar música Y tenemos muchas canciones Ahí pendientes O sea Muy muy prontito Van a escuchar Canciones nuevas En San Francisco Ahora vamos No sé A Mazatlán En un par de semanas Tenemos una colaboración Con Cachiporros El viernes próximo En el Plaza Condesa Luego el sábado Tocamos en Xonacatlán Donde somos nosotros El Estado de México Cerquita de Toluca Hay shows No paramos de tocar Y va música pronto ¿Y allá cómo los acoge su gente? Pues en Xonacatlán En Xonacatlán La gente nos quiere mucho O sea Sí O sea Es El orgullo de Xonac Como lo explico Algo así Los hijos pródigos Pues sí Creo que allá Se generó mucha identidad A partir de que grabamos Todos los videos allá Hicimos mucho trabajo Desde ahí Y involucramos a mucha gente ahí Entonces generó identidad Generó La gente nos quiere mucho Como por eso Porque se sienten Parte de la banda Muchísima gente del pueblo Sale en los videos De los Unidos de San Francisco No sé Además Como que de pronto Salís de un pueblo De Xonacatlán Que es un pueblo En ese momento Era de 25 mil Posiblemente ya es más grande Y de pronto llegar a Japón A tres vías latinos A Alemania A España A Argentina Todo eso Todo ese rollo Es como No hay como No hay como ser internacional Que ser local Y estar orgulloso De tus raíces Totalmente Además su sonido Es muy mexicano Y muy latino Entonces Sí, sí, sí Claro Si es orgullo De orgullo local Entonces es como mezcla de esas cosas Y bueno Y México es parcero Y México es O sea Acá se escucha más cumbia Que en Colombia Es una cosa impresionante Pero sí Es como Es algo Tratamos de hacer una música Que fuera nuestra Hicimos funk Hicimos rock Hicimos electrónica Hicimos de todo Tecno Hicimos de todo Antes de A ver No vamos a hacer Música tropical Con herramientas electrónicas Empezamos con un experimento Con sintetizadores Cajas de ritmos Computadoras Y todo eso Y luego se convirtió en una banda Y a la gente le gustó Y si suena Si suenan los cintes Si suena electrocumbia Y te hace bailar Que es lo importante Y lo disfrutamos todos Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Gracias a Aguascalientes Y gracias a Ciudad Universitaria Y gracias a Mayogayo Por invitarnos Es un verdadero placer Estar acá Un placer de verdad Una última preguntita Esa camisa ¿De dónde la conseguiste? Yo casi toda Toda mi ropa Toda la ropa que yo tengo En este momento Es ropa usada Yo no compro ropa nueva Trato de no O sea Hay que dejar de De la industria Exactamente Hay que cambiar La forma de consumir Y entonces Esta es una ropa Una camisa Que incluso me quedaba Así chiquitita Porque o sea Es como Creo que es para mujer No sé A mí me gustó Y le cambié los botones La hice un poquito más amplia Y ya me quedó Pero es una camisa De los 70 Evidentemente Es una camisa vieja Psicodelicota Así duraba Lo de ahora no dura nada Y esto Tiene 40 años vivo Justo lo que te iba a decir O sea Ahorita que te escuchaba Y de todos los errores O bueno Más bien no errores Pero toda la experimentación Que has tenido En toda tu carrera El ejemplo También para los chavos Que quieren hacer una banda Y que no se animan O sea ¿Qué consejo les dirías? A ver Es que sean auténticos O sea Para poder realmente Pues meterse a la escena Nacional e internacional Y poder pues estar a la altura Como lo están ustedes Claro Creo que el primer consejo Es háganlo con disciplina O sea Hay que hacerlo O sea Sin pensar en que Ay no Si no me va bien Lo que sea No O sea Ahorita hay oportunidades De vivir de la música Y de vivir bien Ya no es como En los 90 En los 2000 Es que no O sea Ahorita se puede Puedes vender tu música Libremente en muchos lados Puedes hacer que funcione Luego la otra Es generar un sonido propio Que es lo más difícil Que toma mucho tiempo Es ensayo y error Y ensayo y error Durante muchos años O sea Yo encontré El sonido de Sonido de San Francisco Encontramos el sonido de Sonido de San Francisco Cuando estábamos cerca de los 30 O sea Fue Y antes No dejamos de tocar nunca Desde los 17 16 años Tocábamos Teníamos bandas Ah esto no funciona Ya me aburrió Vamos a hacer esta otra cosa Hasta que encontramos Lo adecuado para nosotros Es ensayo y error Hasta que funciona Y hay que ser muy necio Ese es el tercer consejo Hay que ser necio Si no No llegas Si no No Felicidades Suenan muy bien Se escucha ahí el callo Y se ve que lo hacen Por amor Así es Entonces pues felicidades Y muchas gracias por acompañarnos esta vez Buena onda Muchísimas gracias Y pues bueno Búsquenlos En Spotify ¿Dónde más? Sí En Twitter En Instagram Busquen Sonido San Francisco En las redes sociales Y lo encuentran Estamos en todos lados En YouTube En todo ¿Esperamos verte próximamente Acá en Aguascalientes? Seguramente que sí Seguramente que sí Seguramente acá estaremos Pues ahora nos vamos A un corte promocional ¿Te parece? Porque ya está Los chicos de Allison Listísimos para comenzar Vamos para allá Chinero Saludos Y son chidos Saludos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Están listos para brincar! ¡Quiero ver a todo este lugar brincando al ritmo de Diego! ¡Tú arriba! ¡Bricando! ¡Todo brincando! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Como un mundo se rara tiempo y no luchar Vamos a entrar en un mundo en un buen aire Con corazón y actitud entre las manos No más tristeza y soledad No hay más pasado que recordar Estaba por los hermanos, por los amigos que hemos visto partir Siempre muy dentro vivirán, sobre todo Estaba por los que superviven, por los que nunca ganan de luchar Por abrazarlos junto al mar, llave y abriendo Es peleando con el fumo al aire, con el corazón Con la actitud entre las manos Tomas tristeza y sobrellar No hay más pasado que recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero verlos brincar! ¡Un, dos, tres, go! ¡Un fuerte aplauso a todos ustedes! ¡Gracias a cada uno que está aquí! Muchas gracias, Aguascalientes 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 siempre ha significado mucho para Allison Tiene una gran escena musical Y tenemos muchos amigos aquí en esta ciudad Por eso les pido un aplauso para recibir en este escenario Una persona de Aguascalientes Aguascalientes ¡Quiero que les demostremos que Aguascalientes es la ciudad más chingona de México! ¡Sí o no! Así que vamos abriendo el snap de este lado y de este lado Vamos a ver quién lo hace mejor Ustedes Nunca ronan Y se me lleva a banda Abran un círculo Un círculo allá y un círculo acá ¡Están listos! ¡No vamos a empezar hasta que lo hagan! ¡Un círculo allá y un círculo acá! ¿Están listos? ¡Esto es Matar o Morir! ¡Arigir! 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 ¡Juñor! ¡Arigir! No sé qué pasa aquí Mi miedo no me deja decidir Trato de no escuchar Que solo lo hacen mal Ya no puedo seguir De tanto que me intenten destruir Decido avanzar No volveré a avanzar ¡No! ¡Se la saben! No logro sentir Y es todo que me Un abrazo para vivir No pienso seguir Pegando a ti ¡Y usted! ¡Tiempo me cayó! ¡Abrillada! ¡Abrillada vos, volvente! ¡Ey! 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 Salir de ese lugar Correr y nunca más mirar atrás Mis pies no despegar Taliento el control No sé de dónde voy Hacer mucho que año No sé ni qué es yo De todo mi vida No me queda ya ¡Ya! ¡Vamos a caer de este lado ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Hoy no lo sentir Dentro de mí Un abrazo para vivir Comienzo a seguir Pegando a ti ¡No se puede en사 poco yo! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! Llegó a las almas para decidir que salí No pienso seguir así ¡Vamos arriba! ¡Adiós! Un aplauso para este cabrón que quemó la vida ¡Llegó a las almas! ¡Llegó! H league colector ¡Llegó a las almas! ¡Llegó a las almas! ¡Llegó a las almas! ¡Llegó a las almas! ¡Negas! 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 ¡Suscríbete al canal! Tú, el cielo eres tú, tu cultura, tu paz y miedo Tú, el cielo eres tú, que me ayudo a escapar del tiempo Y no puedo dejar de pensar, de extrañar, besar tu cuerpo Cuántas vidas tendré que volver a esperar, verte de nuevo No tengas miedo Sé que eres tú, quisiera escapar, encontrarnos en tu cielo Tú, yo sé que eres tú, que puedes llevarme a las vueltas de tu cielo No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Ven, salgamos de aquí, porque el tiempo nos ve morir Sí, 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 no sé si seguir Nada tiene sentido así Quiero más, quiero más y llegar al final de tu saludo Quiero arder en tu mar y volverme inmortal No tengo miedo, no tengas miedo Tú, yo sé que eres tú, quisiera escapar, encontrarlos en tu cielo Tú, yo sé que eres tú, que puedes llevarte a las vueltas de mi cielo Oh, no tengas miedo, no tengas miedo Oh, no tengas miedo, no tengas miedo Tú, yo sé que eres tú, quisiera escapar, encontrarlos en tu cielo Tú, yo sé que eres tú, que puedes llevarme a las vueltas de mi cielo Oh, no tengas miedo, no tengas miedo Oh, no tengas miedo, no tengas miedo Córtale medios Y en secuencia dos lados arriba, por favor Muchas gracias por sus palabras Muchas gracias Aguascalientes, qué chingón estar aquí con todos ustedes La siguiente canción nació a las orillas de una playa en Perú ¡Gracias! 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 Eres cordón pointing No dudas en matar Yo no me puedo ir Estoy atado a ti Y espera la orilla Un poco de ti Andado a tu muelle Dispuesto a morir Y será tus olas Salvajes cruzar Entrar en tu seco Y dejar de nadar Es tu fuego Que me quema por dentro Y me queso Buscándome tu cuerpo Eres como el mar Como un huracán Ven regreso de mí Y arrastrame hacia ti Sé que me sirve tu cuerpo En una ocasión No quiero tu sexo Te hablo de amor Y espero a la orilla Ya un poco de ti Oh, 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 oh Y ya un poco de ti Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien aquí que es la primera vez que nos ve? ¡Bienvenidos! Gracias por ser parte de esta noche tan especial. 16 años empezamos a hacer lo que más nos gusta. Y ahora viajamos por todos lados. Y lo único que podemos decirles es que sigan sus sueños. Sigan sus sueños. Este show va dedicado a todos los músicos que están ahí abajo. A todos los músicos. ¿Dónde estoy? ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos ustedes Con el tiempo la música es un vehículo Un vehículo para llevar un mensaje Si no tenemos un mensaje la música se vuelve simplemente algo pasajero Algo que no trasciende Algo que simplemente sirve para mover la cadera y nada más Y con este micrófono a tantos años de haber comenzado una carrera musical Se vuelve una responsabilidad Importante decirles algo que tenga sentido Algo que no sea una estupidez o que sea un conjuro para que se acerquen las chicas Algo que tenga sentido, que nos ayude a todos Porque hay muchas cosas que están sucediendo y que no nos damos cuenta O que no estamos completamente conscientes de que están sucediendo Y es que este mundo está muy enfermo o tenemos mal Y si el día de hoy podemos dejar a ustedes, a ustedes una semilla Para que sean mejores personas con el medio ambiente Con tu vecino Para que no le hagan la vida infeliz Para que no te la haga la vida infeliz a ti Y seamos un poquito más conscientes de lo afortunados que somos De tener todo lo que tenemos alrededor Este viaje del Distrito Federal aquí habrá valido la pena Esta es simplemente una celebración por estar parado aquí enfrente de todos ustedes No saben la dicha que genera en mí Es una felicidad que no se puede compartir más que con una canción Esta es para ustedes Quiero que bajes la guardia Que no tengas miedo a nada Que me enseñes el camino Para no dejarte nunca No, Cristo No, no te vayas No, no, no Tú me divís No te vayas por favor Solo quédate conmigo Solo tú No te vayas por favor Solo quédate conmigo Quiero saber si queda todavía un nosotros entre tú y yo Y si lo pides Y si lo pides Yo para siempre estoy ahí Y por ti Siempre va Siempre va Siempre va Solo a ti Siempre va Siempre va Siempre va Siempre va Venga Aguascalientes Regálenos este momento por favor Para ustedes Tres, uno Tres, uno, dos Tres, uno, dos Y si lo pides No te vayas por favor ¡Oh! 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 Porque sin ti no puedo vivir ¡Oh! 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 Y con esta energía y vibra excepcional continuamos en este concierto de Alice en el Mayogallo 2019 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para celebrar a todos los estudiantes en su día. ¡Continuamos! ¡Oh! 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 ¡Oh!